Arrancó la Comebol Libertadores y esto fue lo que dejó la primera fiesta. Grupo A, Racing, el equipo argentino que vence por 2-0 al chileno New Blanc, con un golazo de rojas que podría quedar en los libros, como el gol de la Libertadores 20-23. El jugador la recibe un poco detrás de la línea de 50 en su terreno y tira un bombazo al darse cuenta que el arquero se encontraba un poquito adelantado. No quedó nada más que hacer y la clavó al fondo de la red para sellar este encuentro. Guerrero lo liquida al minuto 54 clavando el segundo. El conjunto de la academia supo presionar y acorralar al rival, pero tanto el poste como las malas definiciones salvaron al conjunto chileno de que el resultado terminara siendo desastroso. Aucas vs. Flamenco, batacazo para el equipo carioca. Un encuentro que habría terminado 3-1 si el VAR no le soplaba un gol al equipo local. Un Aucas con unos 11, un poco fuera de estado físico y sin mucho ritmo, pero un Flamengo con piezas de selección y sin embargo perdieron el encuentro. Flamengo subestimó al rival, un desastroso comienzo para el equipo brasilero y un Aucas que dice presente en la Comebol Libertadores. Metropolitano que recibe al Nacional de Chile y le arrebata los 3 puntos. Un primer tanto, un tanto sorpresivo donde Igliotti tira un pase un poquito antes de 25 yardas al arco. El venezolano que la cabecea a penitas y el arquero que nunca recibe el memo de lo que estaba sucediendo quedando separado entre ambos postes y es así que Nacional canta el primer gol. Metropolitano responde rápidamente e intenta buscar la igualdad, pero no llega hasta el minuto 52 con un cabezazo de Ortiz. Se lo lleva el Nacional de córner, un centro pasado que la despeja el defensor venezolano y le queda en el pie derecho a Genela, quien remata al fondo de la red gritando la victoria para este primer encuentro. Para cerrar el grupo y sin mucho preámbulo, repartida de puntos entre Medellín de Colombia e Internacional de Brasil. Grupo C. Bolívar vence por 3 a 1 al Paimeiras. Los brasileños que nos están dejando bosque abiertos y no precisamente por su buen rendimiento. En el primer tiempo la desprolígida del equipo local le otorga la redonda al equipo visitante quien sabe aprovechar y pone el marcador a su favor con un golazo del flaco López. Cuando hablamos de karma, a esto está a lo que nos referimos. La misma desprolijidad que en el primer momento le estaba otorgando la superioridad al equipo brasilero fue lo que luego le otorgó la igualdad al equipo local con un golazo de hervías al minuto 20 justamente por una desprolijidad defensiva del equipo visitante. Antes del cierre, Bolívar se pone por encima del marcador con un golazo de Bejarano. Broche de oro para Bolívar que a los 89 a derecha le pone el sello final rompiendo el anjo. Hubo dos tarjetas rojas, Salguero y Jarlson fueron expulsados del terreno de juego. Terro Porteño vs Barcelona donde el local fue superior durante todo el encuentro y se lleva los 3 puntos con el marcador por 2 a 1. El primer tanto llega de penalti en el primer bloque, lo igualan en el segundo al minuto 70 y lo cierra con un triunfo Churinti al minuto 73. Grupo de The Strongers vs River Plate, el millonario que nunca ha logrado ganar en este terreno. Esta vez cayó por 3 a 1. Únicamente por papeles se registra una victoria luego de que The Strongers le ganara por la mínima en 1982 pero el equipo de Núñez se queja de que The Strongers tenía mal anotado un jugador y es por ello que la Comebol le otorga la victoria al equipo de Núñez. En esta oportunidad cayendo por 3 a 1 luego de que le cobraran un penalti Armani dudoso descolocó a todos los jugadores, se quejan de la altura de que estuvieron jugando mareados pero realmente The Strongers fue superior en su cancha y logró llevarse los 3 puntos. Fulminense vs Cristal. Un dato curioso de este partido es que Marcelo, el jugador de Fulminense, regresa a sus tierras luego de una gran trayectoria en Europa y ganando muchísimos títulos allá tiene la cuenta pendiente con la Comebol y ganar esta Libertadores para poder cerrar su carrera deportiva. El equipo local arranca con el pie izquierdo recibiendo un tanto al minuto 18 pero Daba Takazo, busca con buen juego, buena trayectoria, buenos pases, dar la vuelta y termina con un 3 a 1. Por supuesto que el local fue superior. Un doblete de Cano, un delantero a mirar durante toda esta Comebol, sabe desmarcarse muy bien y buscar esos rebotes, está bien parado durante todo el partido. Y por supuesto para cerrar con un monio es Méndez quien finaliza la noche con un cabezazo marcando este 3 a 1. Si te gustó el resumen y querés saber lo que dejó la primera jornada de los otros 4 grupos no te olvides de dar like y comentar. Todo lo que querés saber acá en Ahora Canadá.